Música 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 El C de Sol, pues yo poco, pero me falta más. Y no, aprovecha, no digo, cemento, láminas, materiales, y viviendas. Y eso es el C de Sol. Y el Hacer Arpa son proyectos grandes. Fertilizantes para los cafecinos, semillas de chariote, semillas de vainas, alambre de ruas pequeños, alambre calvanizado para que ellos puedan poner de nuevo láminas. O sea, no es nada del otro oficio, pero hemos tenido oficio, hemos metido oficio en los oficios. Nos han ignorado, nos han ignorado. Valentín Casas, en C de Arpa, tomó el oficio y lo retó. No le interesó. Hoy llegamos allá arriba, hoy estuvimos allá arriba en C de Arpa. ¿Sabes qué me dijeron? Los que le pongan el 50%, ¿cuánto vale el fertilizante? 6 mil pesos, que le pongan 3 mil 500. ¡Carajo! Si no tienen qué comer, ¿cómo le van a poner dinero? Si no tienen qué comer, ¿cómo le van a poner dinero?